Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Es verdad que nuestra tierra es milenaria ancestral cultural Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a tu envidia negra Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover Ponte a construir ese mundo que profesas Que nos sobran enemigos, caminando por nuestras veredas Contra mí no hay nada que puedas hacer Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer Día, 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 día Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Ese es el desafío, tenemos que nacer No te mueras jamás, haz como Violeta o como El Che No tengo nada para enseñarte, guau, que Sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz Con mi hermano cerca, con mi padre lejos Que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor No dejes que te coma la televisión Que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Si cruzas al tirano en un concheto ascensor Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor Mantén la calma solo hasta donde ve Recicla la bronca y proponete crecer Recuérdate los niños del Afganistán El agua envenenada del Andalgalá Los bosques centenarios que han de sepultar Los asesinos sueltos de Costec y Santillán Los muertos que el sistema le vende a la prensa Los treinta mil hermanos que nunca regresan Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado No subas al pedestal lo que nunca has conmolgado Vuelve a caminar Y utiliza tus dolores como naftogás Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este auspicio te libraron al azar Aquí está la nueva generación Construyendo un mundo pleno sin idealización ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar Pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir Que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas Invisibles, silenciosa y simultánea Toda la invasión es subterránea Sin disparar al aire, sin tirar misiles Sin tener que matar gente usando proyectiles La guerra la peleamos sin usar fusiles De bloque en bloque como los albañiles Han tratado de pararnos un par de vaqueros Pero ya está construido el hormiguero Somos muchos hermanos con muchos primos La familia es grande porque nos reproducimos Desplazamos al vaquero de sus oficinas Porque trabajamos a tiempo completo sin propina No somos bienvenidos como quiera Entramos, te picamos y te castigamos Cuando más te confías las hormigas te engañan Atacan en equipo como las pirañas Aunque sean pequeñas gracias a la unión Todas juntas se convierten en camión Pobre del vaquero que no subestima Cuando se duermen se le viene la colonia encima Por eso los vaqueros en todas las esquinas Los tenemos comiendo comida latina Tú quieres guerra 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 Téodora de las Maarjo Tú quieres guerra Es el otro de los menos Tú quieres guerra Dos Internos, tenemos en guerra Te vas a enviarles dos amens Tú quieres guerra Tú quieres guerra De las Miraciones Tú quieres guerra Tú quieres guerra Tú quieres guerra Tú quieres guerra Las hormigas pueden contra cualquier gigante Entran por la trompa de cualquier elefante Los derrumban sin que la sangre les salpique Ácido fórmico pa' que les pique No te confíes si la picada no te arde La quemazón de la picada la sientes más tarde Aunque tengas botas, vaquetas y sombrero Hay muchas hormigas y pocos vaqueros Los humildes se comieron a los nobles Para el 2020 vamos a hacer el doble Aquí no hay racismo, no se trata de raza Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa Ser imparcial, de eso es que se trata Hay que compartir los dulces de la piñata Ahora, si el vaquero nos maltrata Puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata En equipo se resuelve cualquier contratiempo Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas Frente al peligro las hormigas mueren juntas ¿Tú quieres guerra? 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 Un país durmiendo es un país desierto Mi gobierno se asusta cuando me despierto Pueden tirarse hasta los federales Somos 600 millones sin contar los ilegales Entre las patas nunca escondo el rabo Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo Apuesto que los tuyos se rinden primero Porque los soldados míos no pelean por dinero No les tengo miedo a las confrontaciones Porque yo me crié con invasiones Y como las hormigas si tengo mala suerte Defiendo mi hormiguero hasta la muerte Y llevar al pueblo mexicano todo a luchar Hasta conquistar la verdadera independencia Y amigos míos Está planteada una lucha Atria o muerte Pero calles el derecho y el deber Viva Latinoamérica unida ¿Tú quieres guerra? 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 No hay no, no hay卵 Yo no llevo hay gol Click his Huvros guerra Vamos a medirnos a ver quién es más bravo Quoque el abrazo 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 Molta la guerra Tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo